¡Eso no es que quiera esa que te la haces! Cámame ya te veo por allá Cáta-la-gata, Tobey, mata y te jana de mitad Y con esos genes vienen los raguños más que regaló Cataratot-tot-tot-tay, oh Mi palito bravo con mis no-ni-nut-tis ha capao' A que mi ex el thumbie ha atrapao' en el pasado Ya a mí no me importa que a ti nunca te veré Más que en otra vida que, eh, eh, eh Camino sin ti dos duras y a nadie nos veremos pues Eh, 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 cata, 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 cumba Y ya te mato frío En tu corazón me siento destruido Y lo que acabo, ya sabes lo que ha sido Y lo que ha pasado, no hay vuelta atrás, no lo ves Amor en las cata, cumba No lo ves, amor en las cata, cumba Soy una chula madrileña que quieres de mí Derrumbar y retumber la marcha así de mí Churri no hay doki doki bum 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 ni tucutum Churri que va a aclarar el verde de tu corazón Eh, cataratotototoy Eh, eh, vete fuz Eh, eh, dale zoom Ya a mí no me importa que a ti nunca te veré Más que en otra vida que, eh, eh, eh Camino sin ti es tu rayana y no veremos pues Cata 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 cumba Y ya te mato frío En tu corazón lo siento destruido Ya sabes lo que ha sido No hay vuelta atrás Vámonos catacumbas Soy una chula madrileña que quieres de mí Derrumbar y retumbar la marcha así de mí Da taco, da taco, da taco el flaco flaco Da taco, da taco, da taco el flaco flaco Cuida con el toro que te pone cuernos fríos Clava traba lengua y te pega una manía Boquilla, boquilla mejor tapa lo que brilla Mápate y déjale clínese en la mesilla Del flaco yo paso un pesao ese flaco Sonrisa te cortica lo nuestro pa' la tumba Taca cata 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 cumba Y ya te mato frío Y ya te mato frío En tu corazón lo siento destruido De lo que ha acabado Ya sabes lo que ha sido De lo que ha pasado No hay vuelta atrás Tal vez no lo ves Amor no las catacumbas Y ya te mato frío De lo que ha llorado En tu corazón lo siento destruido De lo que ha pasado Ya sabes lo que ha sido De lo que ha pasado No hay vuelta atrás Tal vez no lo ves Amor no las catacumbas